¡A Ricardo Arcona! ¡Un aplauso para él! Esta chaval, la Arcona, que le faltan plazas a Ricardo Arcona. Pero si usted es más pelado que Pablo Galicicadelo. No, 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 no. Algo precioso para las féminas. ¿Y para quiénes? A todas las féminas de este país. ¿Por qué? Y ninguno también. Está para mí. ¡Boma! ¡Ya cante! Everybody. Toca la guitarra, pues ñoño. Ay, que se la regla de los apocados. Ah, ¿verdad? Entonces toca... Bueno, es la música, maestro. Cuéreme la música. Quisiera contaros mi historia. ¿Y no va a cantar? Estaba yo sentado en el baño. No, no, no. Cuando me trajo escuché una voz, me dijeron la muerte. El hermano fue allá de esta línea. Me dice, Plata, estoy ocupado. Claro, pues... Ella me quedó mirando. Me parecía a ella. El problema no es... No sé qué rostro con mis manos y me dijo... Lávate las manos. ¿Qué rostro? Se preguntó en la hora. Me dijo, no usa reloj. ¿Qué bien es mi historia, maestro? Vamos, ahora sí. Quédate la música. Ahora sí. Y si a usted le falta dinero, como aquí en nuestra zona, como en la pobre... Saca, claro. Irme al 11-03 porque te quedan 12 minutos. Para que te quedan el 150 lucas. A ver, señor director. Esperen. 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 Quiero contar otra historia. Estaba yo sentado en el baño, otro día, pensando. Cuando de pronto me dice, Uh, ¿tú me has estado para el programa? ¿Tú me has estado para el programa? ¿Tomé mi vehículo? ¿Tomé mi vehículo? Iba corriendo por mi cuña Maquina, cuando de pronto me hace parar una mujer. ¿Toma Maquina? Me acercó? Con unas piernas largas. ¡Yo bajé! La ventanilla. Ella se acercó. Me dijo con una voz dulce. ¡Flaco tenía un cigarro! Ah, ya. Lo juro. Gracias mal para la voz del cantante. Se le murió mi vehículo y nos fuimos juntos. Señora. A usted como que le gusta la tele, ¿eh? Aún no me puedo sentar en la introducción. Ahora sí, maestro. ¿Cómo? No, si ya no vaya a cantar. No se ha de chanta. Ya, a ver, señor director. Primero que nada, le pido un favor. ¿Puede pagar un poco el cronómetro? Un segundito. Páralo nomás. Páralo. Qué bien. Bien. Ah, está cantando. ¿Pero qué? Sí. ¿Sabes qué? Tengo unos problemas con la... con la cueva, ¿ya? ¡Pero qué cosa! ¡Nos vemos mañana! ¡Nos vemos mañana! ¡Gracias! ¡Pero qué sé!